Vamos con Armando Guzmán. Armando es el corresponsal de TV Azteca, allá en la capital de la Unión Americana, muy pendiente de esta tragedia. Armando, te saludamos desde la Ciudad de México, como siempre, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar contigo, Pepe. Déjame decirte, o sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, tienes toda la razón. Lo que yo creo es que hay dos vertientes aquí que están manejando la Casa Blanca. Una, hay que entender, la Casa Blanca no quiere que esto sea interpretado como un acto de terrorismo internacional. ¿Por qué no le conviene? Porque políticamente no le conviene y porque tendría que dar muchas explicaciones. Ahora, el presidente y el director del FBI dicen que no había ningún tipo de conexión entre ISIS, conexión real de patrocinio de las acciones de Omar Matí, a lo que ocurrió en Orlando. ¿Por qué es esto importante? Porque si ISIS, el Estado Islámico, de verdad tuviera la capacidad de dirigir y de manejar a elementos en Estados Unidos, a ciudadanos norteamericanos para realizar este tipo de ataques, entonces estaríamos a la merced del Estado Islámico. Al Estado Islámico le conviene decir que fueron ellos, pero no porque en realidad lo hayan sido, sino porque inspiraron a este hombre. Tú decías de una forma muy elegante que quienes disparan las armas no son solas, sino son los hombres. Aquí lo decimos un poco más, en forma más tradicional, no es que haya tantas pistolas, es que hay tantos locos. Y eso es precisamente lo que ocurre. Mira, Omar Matín fue investigado por el FBI en tres ocasiones. En el año 2012 lo pusieron en la mira porque él viajó a Arabia Saudita para realizar este tipo de ritual que tienen los hombres de fe musulmana. Al llegar a cierta edad, visitar o Medina o Meca y llevar a cabo esta ceremonia del HAC, que es importante para ellos. Cuando él lo hizo en el año 2012, habiendo nacido en el Estado de Nueva York, las autoridades de Estados Unidos lo pusieron en la mira y lo interrogaron en varias ocasiones para saber por qué había ido. Pero obviamente esta es una sociedad abierta en la que tú no puedes condenar a nadie por su religión o por viajar a Meca o a Medina a realizar este tipo de peregrinaje. En el año 2013 volvió el FBI a tener contactos con él por la cantidad de información y por el rastreo que hacían de la forma en la que él consultaba en Internet y se comunicaba con sitios dedicados al terrorismo internacional por parte del Estado Islámico. En el año 2014 volvieron a investigarlo porque el hombre entró en contacto con uno de los suicidas de nacionalidad americana también, que había sido un atacante suicida en Siria. Entonces todo esto hizo que el FBI lo investigara. Pero aún si tuviéramos las leyes más estrictas en contra de las armas, este hombre era un guardia de seguridad. Nada le hubiera impedido tener el rifle AR-15 con el que realizó este tipo de tragedia y con el que mató a tanta gente. Y nadie le hubiera impedido tampoco tener el arma de 9 milímetros, una pistola escuadra Glock de 9 milímetros que llevaba con él y otras armas que tenía, de acuerdo con fuentes que tengo en el FBI, me dicen que había otras armas en el automóvil que él manejaba. Ahora, con todo esto, el FBI tiene claras explicaciones, Pepe, porque ellos hicieron exactamente lo mismo que hicieron con los hermanos Sarnayas. ¿Se acuerdan de los Sarnayas? Fueron los dos que pusieron estas ollas de presión, las ollas de exprés que llamamos en México. Y estas ollas de exprés explotaron y le causaron la muerte y le causaron la amputación de brazos, de piernas y de algunos otros miembros a personas que estaban en la maratón de Boston. El FBI también investigó a los Sarnayas y los dejó en libertad. Entonces, hay algo que no funciona aquí, que cuando está todo esto en la mira del FBI, los toma, los suelta después y ya no los vuelve a seguir. Ahora, el mismo director del FBI no nos lo dijo hoy, nos lo dijo en otras ocasiones. Hay la presencia de islitos del Estado Islámico o de simpatizantes del Estado Islámico o gente suficientemente afectada en sus capacidades mentales para creer en el Estado Islámico y entonces, esta gente está en los 50 estados de la Unión Americana. ¿Cómo vigilas a todos ellos? ¿Cómo manejas a todos ellos para evitar este tipo de tragedia? Es muy difícil. Y entonces, al final de cuentas, cuando ves el tipo de declaraciones y el tipo de bravuconadas y el tipo de cosas que este hombre ponía en Internet, él ponía, por ejemplo, que él estaba en favor del Estado Islámico y que estaba trabajando fuertemente por el Estado Islámico y también por Hezbollah. Y cualquiera que sepa lo que ocurre en el medio oyente te dirá que Hezbollah y el Estado Islámico son dos entidades que se odian y que son enemigos uno contra el otro. Entonces, eso te da una idea también del grado de ignorancia que este señor tenía. Entonces, él se dejó llevar por toda la propaganda, se dejó cegar por todo este tipo de cosas, y el resultado es esta terrible tragedia de la que todos hemos sabido desde ayer, en la que sigue habiendo hasta esta hora, hace un momento, consultaba con uno de los hospitales. Hay cinco enfermos, cinco heridos muy graves, cuya vida está pendiente de un hilo que este día y que podríamos perder en las próximas horas y aumentar el número de muertes en toda esta tragedia. Tres mexicanos, uno que todavía no encuentran y que no están seguros si es mexicano también. O sea, todo este tipo de cosas que ha causado esta tragedia tan grande, producto, como tú decías también, de la homofobia, del odio que este señor sentía, no solamente por los homosexuales, sino por los afroamericanos, por los mexicanos, por los judíos. O sea, este era un hombre afectado en sus capacidades, pero siendo guardia de seguridad tenía acceso a todas estas armas. Y te voy a decir, el hecho de que Bob Casey, el senador por el estado de Pensilvania, lleve a cabo el kabuki este que está haciendo el Senado, en realidad no significa nada, porque sabemos que el Senado no se va a mover a tratar de poner este tipo de prohibiciones. No está puesta, es muy difícil cambiar la segunda enmienda de la Constitución, necesitaría cambiar la Constitución de los Estados Unidos, y esa segunda enmienda es muy clara. No hay autoridad en Estados Unidos que pueda infringir el derecho de las personas a tener y poseer armas de fuego. Claro que se referían a los mosquetones del siglo XVIII, pero no se referían a las AR-15 del 2016, pero las consecuencias son esas, y ahí estamos. Y una cosa más, para terminar, los AR-15 son los mismos rifles que fueron usados en Nutan Canéricas cuando se mataron a tantos niños, si te acuerdas. Después, fueron utilizados por este loco que entró a un cine en Aurora, Colorado, en la exhibición esta de una película de Batman. Fueron utilizados también en San Bernardino, California, en diciembre pasado, por los dos locos que también estaban inspirados en ISIS. Y ahora, por Omar Martín, en Orlando, es algo irracional, es algo que no tiene explicación, pero que es algo que es parte de la vida de este país y por la que no vemos en realidad que vaya a haber un cambio. Armando Guzmán, las indagatorias son todavía preliminares, han avanzado, claro, por supuesto, de manera importante en las últimas horas, sin embargo, no hay todavía una hipótesis clara para afirmar o negar que se trató de un acto terrorista. Bien dices, es muy probable que efectivamente el Estado Islámico, que tiene secuestrado el miedo, que tiene secuestrado al pueblo de Estados Unidos en el miedo, haya reivindicado este lunes la matanza de Orlando, que provocó estos 50 muertos y quizá algunos más, conforme avanzan las horas, y lo califican incluso como un soldado del califato, del califato islámico. Se refieren a él como el hermano Oman Matín, un soldado del califato, que llevó a cabo una incursión de seguridad con la que logró irrumpir una concentración de cruzados en el Club Nocturno de Homosexuales de Orlando, donde mató e hirió a más de un centenar antes de ser asesinado. Esto lo dijo el Estado Islámico en su radio Al-Bayán y también a través de su agencia de noticias. Sí, efectivamente, se tendrá que investigar y el FBI tendrá que dar muchas respuestas a ello, sin embargo, en este momento ellos se montan en la propaganda para acreditarse un hecho que todavía es dudoso, que se haya debido justamente a una acción concertada del terrorismo, aunque no se descarta que este hombre se haya inspirado, como el caso que mencionabas de San Bernardino, California, en diciembre del año pasado, haya ocurrido. Fíjate que el problema es cómo corriges todo esto, y cómo encuentras a tanta gente, y si en realidad, como dice James Comey, el director del FBI, si hay presencia de esta gente simpatizante del Estado Islámico en los 50 estados de la Unión Americana, ¿cómo lo manejas? Como tú dices, el Estado Islámico ahora lo quiere usar de propaganda, pero es obvio que este hombre no tenía ninguna idea. Al hablar de Hezbollah y al hablar del Estado Islámico en la misma oración, te das una idea de que era un ignorante total de la realidad de estos grupos en el Oriente Medio, pero aún así, este tipo de locura se apoderó de él, y lo malo y lo peor es que este tipo de ideología continuó circulando libremente en Internet, y continuó afectando a mucha otra gente. Ahora, podría ser terrorismo doméstico precisamente por el odio que había en contra de los homosexuales, en contra de los latinos, era la noche latina, y además era el fin de semana en el que a través de todo Estados Unidos, Pepe, se realizaron ferias y carnavales y desfiles y festividades de todo tipo para el orgullo gay, el orgullo homosexual. Entonces era parte de esta celebración, y quizás eso fue lo que desarrolló y lo que llevó a cabo, o empujó a este hombre a actuar en la forma en la que lo hizo este fin de semana, Pepe. Armando Guzmán, agradecemos mucho tu información y el comentario desde Washington, la capital de la Unión Americana. Un gran abrazo, Pepe, como siempre. Un fuerte abrazo, gracias para ti, por supuesto también. Es Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca.